Hola camaradas, soy Mark y esto es Black Mesa, estamos ya en el noveno episodio Y recordad que en el octavo habíamos ido a activar el oxígeno y la gasolina, el oxifuel este Ahora ya me lo mire bien y el oxifuel es el oxígeno y la gasolina Y ahora debemos ir a activar esto, el power, la energía No está listo, así que vamos para allá Abro la compuerta Eeeh, eeeh, eeeh Y... No sé, un puto bicho allí Vale, bien, me ha gastado cuatro cartuchos Me mataron un puto bicho, hijoputa Hijoputa Hijoputa, no tienes otro nombre Y bien, voy a mirar todas las puertas a ver si se puede activar No hay nada por aquí ¿Me lo aparece o desaparece el 7? Eeeh, esos bugs ¡Estos bugs de este juega! Bueno, es igual, no les podemos criticar, hombre, que están hechos por unos aficionados ¿Qué más suena eso? Y se pone a cargar, como siempre, siempre está cargando Llamaremos el juego Mr. Cargador Vale, ahí tengo cargadores Y estos, y estos bichos Mira, los hijos de puta, lo sabía Lo sabía Cuando tienen el ojo, ¿veis? Estos cuando están muertos Pero cuando tienen el ojo, este tapado No, 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 por cierto Son múltiples ojos ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y esto de aquí, importante, si estáis jugando también a Black Mesa, como estoy jugando yo No la rompáis No la rompáis Porque, ahora os enseño No lo he jugado este capítulo Es decir, ahora ya no juego las partidas antes de grabarlas Pero yo me acuerdo del original Me acuerdo bastante Me voy a crear todos estos bichos Vale, muertos No rompáis esas cajas Porque, ahora os enseño Power 20% Pues lo tengo al 36% Ah, pues no, está al 36% No, al 35% Es igual Bien, pues debéis colocar Esta cajilla Esperate A ver si puedo Y hacer un poco de parkour Fijaros, diréis ¡Oh, marco, pozo! Joder, macho Qué pesado con el parkour de este juego Ahora ¿Veis? Y bajar por aquí Si os cargáis las cajas Os podéis tirar Os podéis tirar al líquido Que el... Vigilad que al tiraros no choquéis contra el ascensor ese Os podéis tirar al líquido No en el original A ver, te hacía daño Pero no mucho Ibas un poco rápido Y podías subir al ascensor Pero siempre que podáis Antes de romper cajas a lo loco Virároslo Lo que no me acuerdo Es como se bajaba de estas escaleras Ahora Vale, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Veis? Aquí os nos podíamos curar Ah, vale Gracias por los ánimos Un poco sucio tienes la bata ya, hombre Pero bueno En fin Que no tiene pelotas El de ir a... De ir a recoger el... De ir a encender el generador Me he cerrado Por aquí abierto Pues voy por aquí Mira Me están limpiando Repito que estoy Me he cagado Y aquí voy a poner algo para disparar Luego pasa lo que pasa Y... Mira Puto bicho Puto bicho Que no conocemos Puto bichos Que no conocemos Recargo Importante recargar Para quedar sin pelotas Contar las balas ¡Qué asco! Está lleno de estos troncos Mira, los voy a colocar Voy a colocar ahí en medio Ahí hay un bicho de esos Supongo que tendré que ir a visitarlo Mírale el ojo Qué feo Hijo puta Hijo puta ¿Cómo co...? ¡Eh! Si el vidrio está blindado ¿Cómo coño me ha pegado una hostia? Muere, hijo puta Vale Mira Aquí hay peces Pero este no es mi PC Así que ¡A la mierda! ¡Ah, la mierda! Mira, aquí hay un paquete De seguro Aquí nos trae El regalito de Navidad Es el 190 Y no lo entiendo Ni su puta madre El otro número Otro tronco Pesados con los troncos, macho Qué asco Mirad lo del hueso Mirad, bastante asquillo, eh Voy a colocar el otro aquí Esto va a ser como un féretro Están los dos ¡Eh! Son estos bugs De que desaparecen las cosas Y este juego Y aquí Me falta Imaginar Tendré que activar este de aquí Este es mi espalda No estoy moviendo Hasta la situación Que se ha cambiado drasticamente A ver si lo veis Pongo la magnum ¿Veis que pone ready? Pues ready Esto está ready Así que vamos Ya está activada la luz ¡Joder, macho! ¡Qué pesados! ¡Pesaos estos bichos! ¡Qué pesados! También aquí se ha conectado El cable de la luz Lo tienen un poco mal distribuido Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se lo perdonamos Vale Y ahora debemos volver Y subir por donde estaban Los bichos aquellos Recordad los del Pum, 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 pum Y subir Y activar El cohete Ya me han limpiado Puta madre Los bichitos de su puta madre Bueno, aquí me vuelvo A desinfectar Me salgo un trozo Me vuelvo a meter Me voy a poner Yo que sé Más paz Joder ¡Qué susto, macho! ¡Qué susto, macho! Con el bicho Ah, estos bichos Solo funcionan cuando debe haber Alta electricidad, ¿no? Supongo Vaya ¿Me acude? ¡Excelente! Alguien ha restaurado Todo el poder Tendremos el motor De nuevo No hay tiempo ¿Cómo que alguien Alguien gilipollas Si me voy para allá Y vuelvo Y se activa la electricidad ¿Quién va a ser El que la activa? Es que madre mía De nada Botón Tócalo el botón Mierda Tiene pinte De que iba a haber bichos Si me pongo aquí Una esquina Es que esto Esto es Esto es una trampa, macho Aquí con A ver, va Venid, venid, venid Venid Pequeños, venid Toma Este ha pegado Aquí un Vale Pues volvemos para allá El ajito este Vale, esto es nada Yo voy por aquí Corro Si, si Reparecen por detrás O por delante Paso de ellos Cargando otra vez Que raro Siempre está cargando Vale, bien Se ha acabado de cargar Se ha acabado de cargar Y esto Ahora nos dirigimos Hacia allí Hacia donde estaba el bicho ¿Veis? Bien Si lo de power Ready Eso es lo importante ¿Dónde están las manos Estos bichos? Dos, tres, cuatro Tienen cinco dedos Pero sí Como muy Aquerosos No, 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 no No La primera vez Que me muero Me muero Delante de vosotros Me muero Me muero Me muero Y no sé por qué Estoy cantando Caution Open beat Yo disimulo, vale Hago ver como si no me hubiera muerto No, me muerto pp 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 si lo de access y pimp imp 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 yo me voy por aquí aquí hay un bicho se otra vez la cancióncita y el agujero este pero que no me muera otra vez de ser así con cuidado Vale, ¡uh! 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 He pasado No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, si no con la música como motiva esto Vamos allá Si con la música va a molar más Hostia puta, ¿dónde ha caído la granada? A ver, choco Tira la granada por ahí Subnormal que soy, macho Síndrome de down que soy Estoy gastando todas las granadas Va, explota por allí Me ha dado una buena hostia Joder, macho, qué pesados Me están pegando una paliza estos bichos Me están pegando una paliza ¡Os tiráis por allí, putos bichos! Yo voy a lo loco Como si no hubiera un futuro Aquí no hay... No Me están pasando los bichos a tres centímetros ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Me los he surrimangado a todos! Toma, ni estrategia de tirar granadas ni nada ¡A lo loco! Ya sabéis, chicos, mira Ahí hay una puerta de esas trampas ¡Eh! Te vacilo El Mark te vacila ¡Eh! Te tiro a la granada Toma, gilipollas Y bajamos por aquí ¡Ah, pero, 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 pero! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos por allí, amigo! No subas, hijoputa ¿Quieres guardar silencio? ¿Para qué, tío? Si me los acabo de churrear a todos Me los he churreado a todos Es que ahora te tendría que pegar un tiro En el ojo Pero no lo voy a hacer Un poco así eso Y ahora sí, bicho ¿Me ves? Ya no me vas a ver A la mierda, hijoputa Me he matado una vez Yo te mato a ti Vale Has dicho la frase de tu vida, hijo Pero seguro Esta no se puede abrir Vamos a ver por aquí En fin Como rasca, ¿no? Este No, no oí nada, así que Vale ¡Para arriba! Para arriba, para arriba Y vamos a ver Que es lo que ha quedado en medio del agujero ese Ahí yo tiro el PC Este PC es la hostia Yo también quiero un PC así Que lo puedes tirar Y no le pasa nada Ni se raye Ni se rompa nada En fin, como podéis ver aquí El bicho ese ha dejado un agujero Tiro el PC por el agujero Y me meto por el agujero Yo siempre yo Agujero, un agujero Y se pone a cargar Para variar Siempre está cargando En fin Ya acabo de cargar Así que vamos a buscar El PC Me lo parece Era ese de allí, ¿no? El PC Se había quedado bubeado Vamos, vamos Vamos para arriba Vamos a buscarlo Encima me quemo Es que tiene pelotas la cosa ¿Dónde? ¿Dónde he ido a parar? Ahí, al lado del juego Una momia No, un tío que se ha quemado Vamos para allí, PC Y esto de aquí Hostia puta, macho Esto de aquí No sé por qué Me ha chutado No sé por qué me Esto de aquí Fijaros que es bastante Es bastante hijo puta Porque fijaros Lo que hay que hacer Por aquí Y por allá Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Es navidad Mentira, mentira Y fijaros ¿Os acordáis del menú ese Que os enseñé ayer? No, no, ayer no No, ayer Me refiero ayer Y me refiero al capítulo anterior No es que lo grabe uno seguido del otro Sino Me refiero al capítulo anterior Es esta estampa Me voy a curar Me curo No tengo suficiente Me curo este H, E, V Charger, ready Uh, Charger, Charger Me encanta mi inglés English, business Business, English Pues sí, caros Esta es la estampa aquella Recordad del menú No estoy dando vueltas Así que chicos Subo por aquí Me despido con el PC al lado ¿Dónde está el PC? Aquí Así que chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacedmelo saber Mediante el like Y el favoritos Y Pedazo de bug Me ha chupado Me ha chutao, perdón Así que espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!